hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo por la mañana por la tarde o por la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y yo sé que ahorita no he grabado nada por cuestiones laborales por tanta cosa que está pasando pero también estaba esperando una pieza para poder hacer el próximo vídeo que a continuación les voy a mostrar una colección que a mí en lo personal me vuelve loco porque es de la volkswagen y en específico de la volkswagen y de la t2 pick up que es una réplica de el año 68 que hizo su aparición y bueno pues ni más ni menos vamos a darle con este casting que este es el primero vean qué bonito está que salió debutó en el 2017 está prácticamente pues es la primera edición que vienen con sus rines rojos aquí en él dice los tampos laterales dice hot wheels aquí también un poquito de él el símbolo de hot wheels no tiene nada detallado en frente y igualmente por atrás solamente el motor negro y es todo y que igualmente también salió este nada más que ésta si tiene el globito aquí de 2017 que salió en el mismo año no más que la otra fue la la primer y esta fue la segunda que diferencia que tienen los rines azules pero es exactamente lo mismo no tiene no tiene detalle igual tiene el motorcito negro y pues bonito la la tarjeta la diferencia pero ya en el 2018 ya salió la nueva tarjeta y me está en lo particular me gusta mucho porque la plancha está cromada y pues tiene tipo como avejentado como oxidado y bueno pues ese efecto a mí en lo personal me fascina tiene su motorcito cromado y sus rines negros con una línea blanca que le hace ver muy matón y en el mismo año en el 2018 salió una de las bueno ahorita todavía se puede conseguir pero es un poco difícil y también un poquito cara no mucho como como la la cool combi que es así está más cara pero esto todavía se puede agarrar a buen precio y igualmente la plancha es cromada su motorcito cromado y esta es la diferencia pues que tiene en frente tiene el logo de volkswagen en blanco iguales con negro los rines con una línea blanca y este también es del 2018 y este también es del 2018 el logo y también su motor cromado y en el 2019 pues ya cambió un poquito más y este color es del 2018 y este color es tan bonito pero no tiene nada de detalle como la otra de que viene el logo de volkswagen son uno de los rines es del 2018 como estos rines son tipo oro y el logo de volkswagen en blanco la plancha es negra y la 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 super treasure hunt que la pude obtener digamos a como digo precio pero si ven, bueno tiene algunas diferencias obviamente como hasta en el cartón tiene el treasure hunt, esta no tiene esta si y pues obvio verdad llantas de goma y los reines son diferentes y el color si es como que un poquito diferencia, no mucho pero si, de ahí en fuera pues es es el mismo diseño nada más que es un poquito difícil de encontrar o si lo encuentran pues los precios están un poco elevados pero esta pieza es la que me hacía falta para poder hacer el video ya que yo he tratado de encontrar luego videos como de desieres completas y casi no hay para bueno pues ver en que año cuantas cuantas son en total y bueno pues y aquí por eso estoy haciendo este video y el último que salió este en 2020 es esta la de de pearl en chrome si no lo digo pronuncio bien pues disculpenme que ahí está no sé por qué se llama cromado porque bueno cromado le llamamos a lo blanco las defensas pero así se llama y aquí hace ilusión de 52 que solamente llevan tres años salió en el en el 2018 2019 y ahorita que es el 2020 que es el 52 aniversario ahí chequele y pues está muy bonita y la pude conseguir muy barata a tan solo 54 centavotes pero nada más esta no crean que todas las demás y bueno es un video corto pero quería compartir con ustedes esto y estoy muy agradecido porque pues se llevó el sorteo y ya lo más pronto posible estará recibiendo mi amigo su premio y estoy muy contento con todos los suscriptores que he adquirido últimamente estoy gracias por por el apoyo y y suscríbanse es gratis no no se les acuerda la suscripción y para seguir trayendo mejor material y echándole ganas ¿sale? y bueno pues hasta aquí le cortamos el video muchas gracias hasta la próxima bye gracias